En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso a las presentaciones personalizadas de PowerPoint de manera que podrás configurar unos estilos y utilizarlos siempre que crees una nueva presentación para que todas tengan el mismo sello visual. Así que si quieres ver cómo se hace, que es muy sencillo, quédate que empezamos. Lo primero que vamos a hacer para crear nuestra plantilla de PowerPoint es crear una presentación en blanco. Una vez que la tengamos creada, lo que vamos a hacer es, en vez de trabajar sobre esta vista, nos vamos a ir a Vista y vamos a trabajar en concreto sobre Patrón de Diapositivas. Una vez que lo tengamos establecido, lo primero que vamos a hacer es elegir los colores y fuentes que queremos que tenga nuestra plantilla. En este caso nos iremos aquí a las paletas de color y vamos a elegir una de ellas. Si no, siempre tendremos la opción de personalizar colores y aquí podremos ir eligiendo los colores y ponerle un nombre a la paleta. Voy a elegir una y la voy a dejar establecida. Siempre por defecto nos va a dar la de Office, pero podemos elegir las que queramos. Yo, de acuerdo a las diapositivas que voy a utilizar, voy a coger, por ejemplo, esta en la que predominan los azules y lo voy a dejar así establecido. En el caso de las fuentes, haremos lo mismo. Aquí nos da algunas por defecto que nos recomienda, pues en Arial, en Calibri, por ejemplo, pero también tenemos el botón de personalizar fuentes, donde vamos a poder dejar establecido cuáles serán las fuentes de nuestro documento, en este caso de nuestra plantilla, y no tendremos que volver a elegirlo. Si pusiéramos unas fuentes predeterminadas, podríamos cambiarle el nombre para que supiéramos que son las de nuestra plantilla. En este caso, yo voy a elegir una de las que ya nos da, voy a elegir la que está en Arial y lo voy a dejar así. Importante que también sepamos que se pueden personalizar, por ejemplo, los estilos de fondo. Si quisiéramos que nuestro documento tuviera un formato de fondo concreto, o podríamos trabajar sobre el formato de fondo, como hacemos siempre, con las opciones que tenemos aquí. Yo, en este caso, voy a dejar el fondo blanco, pero podéis modificar el fondo y dejarlo también del color corporativo, en caso de que lo hicierais para una presentación corporativa o el que os interesara. Una vez que ya tenemos establecidas las fuentes y tenemos establecidos los colores de nuestras diapositivas, así como el fondo, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar sobre las diapositivas. Lo que podemos hacer es empezar a editarlas. Aquí es muy importante que sepáis que en la parte de arriba tenemos la diapositiva maestra. Esta es una diapositiva que va a marcar el resto de las diapositivas. Sin embargo, es importante que sepáis que en las de título no afecta los cambios que hagamos sobre la primera diapositiva. Vamos a empezar a trabajar sobre esta primera, que es una diapositiva de título, y como veis, podemos empezar a editarla sin ningún problema. Yo, en este caso, voy a insertar, por ejemplo, una imagen que ya tengo preparada. La voy a colocar en la diapositiva y voy a estirarlo. Importante que sepáis que si, por ejemplo, yo no voy a usar estos elementos de aquí abajo que me da preestablecidos, podría seleccionarlos e irlos eliminando, igual que podría completarlos y poner la información que quisiera. Yo, en este caso, lo voy a quitar y voy a empezar a trabajar con mis diapositivas. En el caso del texto no lo voy a tocar, lo voy a dejar tal y como está y vamos a empezar a trabajar. Por ejemplo, podríamos insertar un logo. Lo voy a colocar en la presentación, por ejemplo, lo voy a colocar en la esquina superior. Yo aquí podría modificar este texto si quisiera. Voy para ello a enviar esto al fondo y así puedo trabajar perfectamente sobre esto y podría modificarlo. Igual que podría irlo cambiando y, por ejemplo, disminuir el tamaño si me parece que es demasiado el que tiene y, por supuesto, podría hacer cualquier otro tipo de cambio. Por ejemplo, podría poner este texto en cursiva, si quisiera que estuviera en cursiva y ya dejaría mi plantilla de diapositiva de título establecida. Vamos a irnos a la segunda. En este caso vamos a hacer algún cambio para que veáis que se pueden ir haciendo cambios. Yo, en este caso, voy a cambiar el estilo de este recuadro. Lo voy a poner en un lateral. Ahora voy a coger el número de página, lo voy a dejar. Sin embargo, el pie de página lo voy a quitar y la fecha también la voy a quitar porque no me interesa. En el caso del título lo voy a modificar, voy a bajarlo de tamaño, voy a ajustarlo un poco a este lado de la diapo y, por ejemplo, me dejo preparado este trozo para meter una imagen. En este caso voy a coger una foto de Maca y Mía y la voy a dejar colocada aquí y, por ejemplo, la voy a recortar utilizando algunos de los formatos de recorte que tiene PowerPoint y lo voy a recortar al círculo y lo voy a dejar aquí. En este caso podéis poner aquí cualquier tipo de imagen. Lo que quiero que veáis es que podemos ir adaptando las diapositivas para que el resultado sea el que nosotros queramos. Y, por ejemplo, aquí podríamos tener una diapositiva de índice. Voy a editar esta diapositiva. En este caso volvemos a tener una diapositiva de título que, como recordaba, no le afecta a los cambios en la maestra. Nosotros aquí en la maestra podríamos cambiar la letra del cuarto nivel o hacer cualquier cambio y afectaría a toda la presentación. Pero en el caso de las de título no se ven afectadas por esto. Vamos a, por ejemplo, en este caso insertar una imagen y voy a coger otra vez la cenefa, pero en este caso la voy a poner en la parte superior de mi diapositiva. La voy a adaptar como hice en el caso anterior y la voy a dejar aquí. En este caso es una diapositiva de título y lo que voy a hacer es volver a replicar el logo, pero en este caso lo voy a bajar un poquito para que no se dé con la cenefa y ahí podemos dejar nuestra diapositiva adaptada. En este caso lo que voy a hacer es enviar la cenefa de nuevo al fondo para que no me afecte y aquí yo puedo volver a modificar el texto o dejarlo como está. Lo que os dije, podéis cambiar los elementos, podéis introducir imágenes e ir adaptando las diapositivas al resultado que queráis que tenga la plantilla. Es verdad que también podéis eliminar plantillas. Aquí podréis clicar sobre la diapositiva y eliminarla, pero no recomiendo que eliminéis ninguna diapositiva porque puede ser que la persona que las vaya a utilizar posteriormente necesite algún formato de diapositiva que por lo que sea habéis borrado. Yo aquí, por ejemplo, esta es una diapositiva en blanco. En este caso voy a colocar el logo simplemente y voy a dejar la diapositiva en blanco porque es una diapositiva que puede ser muy útil cuando a lo mejor queremos poner algún tipo de elemento a pantalla completa. Entonces simplemente voy a poner el logo y así podríais irlas adaptando todas y podríais trabajar sobre todas ellas. Lo que os digo, simplemente podéis cambiar el tamaño. Imaginemos que queremos que esta parte sea más baja y que el título también esté más bajo y queremos de nuevo, por ejemplo, colocar esta cenefa que me la voy a traer y ya la dejamos colocada, la envío al fondo para que no me afecte y como veis va quedando el resultado de vuestra presentación a vuestro gusto. Me traigo el logo. Es verdad que los logos suelen ser un recurso que está en todas las diapositivas, y ya vais preparando vuestra presentación. En este caso voy a coger esta, voy a quitarle esto de aquí que no me interesa y voy a subir estos cuadros, los subo y en este caso voy a coger esta cenefa que hacía mucho que no la utilizaba y la voy a dejar preparada para la diapositiva. Así vamos creando todo nuestro patrón. Recordad que toda la letra va a seguir lo que hayáis establecido en la diapositiva maestra, salvo en los títulos, que son aquellas que no se van a ver afectadas por los cambios que hagamos en esta diapositiva, que es la maestra. Si yo, por ejemplo, aquí dijera que el título va a ser en un tamaño en lugar de 44, voy a coger el tamaño 36. Como veréis aquí, ya me ha cambiado también al tamaño 36. El único al que no va a afectar es a las diapositivas de título que mantienen el Arial 60 sin ningún tipo de problema. Con lo cual, acordaros que esta diapositiva va a marcar el resultado de las demás. Tenerlo muy en cuenta cuando hagáis cualquier tipo de cambio, salvo en las de título. Y como veis, ya vamos teniendo aquí nuestra presentación. Yo voy a ir haciendo algunos cambios. Por ejemplo, me voy a traer esta cenefa aquí y la voy a colocar. Pero, como os digo, podréis trabajar con cualquier otro tipo de elemento. Podéis ir moviendo los elementos y colocándolos en la disposición que queráis para guardar la plantilla. Otra cosa muy importante es que también podéis dejar efectos aplicados. Podemos coger la animación e irla animando. Podemos irle poniendo diferentes animaciones. Por ejemplo, ahora mismo lo estoy haciendo sin ningún sentido, pero imaginemos que queremos que la cenefa flotea hacia arriba. Pues esto se quedará también guardado junto con el resto de elementos de la presentación. Recordaros que para utilizar las animaciones y trabajar con ellas, las tendréis aquí en el panel de animación. Y podéis iniciarlas al hacer clic con la anterior o lo que queráis. Y así iremos formando nuestra plantilla. Y la vamos a dejar aquí. Creo que estos ejemplos ya son suficientes para entender un poco el funcionamiento de la plantilla. Como veis aquí, PowerPoint te da otras opciones con imagen. Aquí, por ejemplo, vamos a dejar una imagen y la voy a dejar aquí colocadita. Y ahora nos vamos a lo más importante de todo este proceso. Y es, una vez que tengamos nuestra plantilla hecha, la tengamos completa, ¿qué podemos hacer? Ahora vamos a cerrar la vista de patrón de diapositivas. Vamos a dejar de verlo en vista de patrón. Y aquí tenemos nuestra diapositiva. Si, por ejemplo, ahora le diéramos a insertar y le diéramos a insertar nueva diapositiva, nos ofrece todas las que hemos configurado. Aquí las tenemos establecidas. Pero, ¿qué ocurre? Que como nosotros lo que queremos es guardarla, nos vamos a desplazar hasta archivo. Vamos a ir a guardar como. Y en el caso de guardar como, aquí viene lo más importante de todo el proceso. Le vamos a dar a guardar como, a examinar. Y en el caso de examinar, vamos a ver que entre las opciones hay una que es plantillas personalizadas de Office. Vamos a clicar aquí. El formato en el que lo vamos a guardar es el formato plantilla de PowerPoint. .potx. Lo vamos a dejar aquí guardado. Y automáticamente le vamos a dar a guardar documento. Ahora mismo ya tendríamos guardado nuestro documento. Importante que no os había avisado. Si vamos a guardar este proyecto como lo hemos hecho anteriormente, es mejor que no modifiquéis nada del texto para que se quede preparado para escribir. Porque si lo modificaréis, al guardar la plantilla, se va a quedar guardado el cambio que habéis hecho en este momento. Justo el que hemos hecho antes de guardar. Ahora, una vez que ya lo tenemos establecido, vamos a cerrar. Vamos a irnos de nuevo a PowerPoint. Y una vez que estamos en PowerPoint, vamos a desplazarnos hasta la pestaña en la que pone personal. Y aquí tenemos nuestra plantilla que hemos creado y que podremos utilizar sin ningún tipo de problema. Le damos a crear. Y aquí tenemos nuestra primera diapositiva preparada para el título. Y simplemente como habíamos hecho antes, cuando le demos a nueva diapositiva, podremos elegir entre todas las que hemos ido creando. E irlas añadiendo a nuestra presentación. Y trabajar mucho menos porque tenemos ya aquí todas nuestras plantillas. De manera que solo tendremos que buscar aquella que nos es más útil y agregarla a nuestro documento. Como veis, es muy, muy sencillo. Así que os invito a probarlo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Esperamos que lo encuentres de mucha utilidad y que te pongas manos a la obra a practicar con tus presentaciones personalizadas de PowerPoint. Nosotras te dejamos más tutoriales para que sigas aprendiendo. Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. Aquí hay vídeo nuevo todas las semanas. Acuérdate de seguirnos en redes sociales. Y hasta el próximo vídeo. Espero verte muy, muy pronto. Chao.